La esperanza de un mejor futuro para los latinos en Estados Unidos cuenta con el compromiso de la Casa Blanca. Así lo afirmó el presidente Joe Biden durante su video mensaje en la conferencia virtual anual de Unidos U.S., una organización no partidista dedicada al servicio de los hispanos en temas de salud, empleo, beneficios sociales e inmigración. Desde arreglar nuestro sistema de inmigración hasta crear empleos y aumentar los salarios de las comunidades latinas para proteger su sagrado derecho al voto. Mi administración siempre lo respaldará, lo prometo. Yvette Núñez, vicepresidenta de Comunicaciones de Unidos U.S., habló con la Voz de América acerca del mensaje del mandatario estadounidense. Agradecemos al presidente Biden y su administración por participar con nosotros hoy en la conferencia anual. Que él, además de participar y enfocar en el esfuerzo de Unidos U.S. y su campaña sobre las vacunas, también hablar de su agenda y cómo afecta a la comunidad latina. Incluso esfuerzo de ciudadanía por parte de su administración para aquellos indocumentados. Una prioridad para el presidente, quien reiteró su compromiso, no obstante la fuerte oposición que enfrenta entre la bancada republicana en el Capitolio y en los estados fronterizos. Voy a seguir luchando hasta que aseguremos ese camino para los soñadores, los que tienen TPS, los trabajadores agrícolas y todos los que contribuyen a nuestra nación todos los días. Biden enfatizó la importancia de las contribuciones de los latinos y el trabajo de organizaciones como Unidos U.S. para fomentar la vacunación contra el COVID-19, afirmando que gracias a su apoyo, conjuntamente han logrado reducir los casos de coronavirus en un 90%, así como proveer asistencia financiera a familias y pequeños negocios. Sin embargo, reconoció que aún hay mucho por hacer para garantizar soluciones permanentes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.